de 50 o 60 años, hay que darle seguimiento como los chinos están manejando su caso en un país de 1400 millones de chinos, 1400 millones de chinos nosotros somos apenas 11 y por cualquier cosita nos sentimos ahogados, y estos chinos con una política social, porque ellos son chinas comunistas que la gente dice, el socialismo fracasó, bueno en China con esta enfermedad, con la disciplina que tiene la gente con el control que tiene la gente, y miren lo que dice ahí China aprobaría en 40 días vacunas contra coronavirus ya en 40 días los científicos chinos, porque en verdad se lo confieso que China tiene tanta tecnología que en cosas de horas te pueden detectar cantidades de personas con el problema del virus y ahorita le voy a poner un video de como caen la gente en las calles y al ratito ya hay alguien hay una ambulancia que está listo, presto para ser llevado esa persona, miren los equipos de los científicos de los profesionales científicos chinos aprobarán en 40 días vacuna antivirus coronavirus porque esos chinitos son ejemplo en el estado, en su política vuelvo y repito que ciudad de República Dominicana puede el estado, el gobierno decirle 40 días sin salir de ese pueblo en la ciudad donde se cree el origen del virus lo pusieron en cuarentena no pueden salir nadie de esa ciudad pero el gobierno le va a suplir aquello que por no salir de la ciudad puedan poner en peligro la comida el estado le va a resolver eso es el socialismo es una una cultura socialista o sea que todavía tenemos un ejemplo en el mundo que el socialismo funciona y el socialismo puede ser una meta y un proyecto de política seria ahí no es Danilo que está haciendo visita a sorpresa no ahí es el estado resolviendo problemas humanos que es diferente así es diferente así es totalmente diferente para que lo sepan señores déjenme decirle a ustedes que el vacacional Minimbo Nilla puede cederle a ustedes en cualquier momento un pasadillo o sea que estamos abiertos a los pasadillas que ustedes así lo deseen cuál material ok entonces déjenme para buscar un material de que me vayan poniendo eso ahí a ver si lo podemos utilizar el material de del coronavirus de de China para que la gente vea que todavía hay una esperanza de que si se puede que si se puede si se puede si se puede el socialismo puede ser una meta todavía porque el ejemplo que están dando esto maravilloso chino esto experimento ese que me manden ese ese que pueden que si se puede y funciona porque esos chinos están dando demostración de que no es un invento a ese pueblo de 11 millones de gente la cantidad de aquí 40 días sin salir claro el gobierno el estado chino el socialismo chino le va a suplir de agua de comida a esos 11 millones sin visita sorpresa de la hipócrita visita sorpresa de Danilo Medina que ha sido una campaña sistemática esa visita sorpresa vengo yo denunciándola aquí hace 4 años señores vamos a combatir la visita sorpresa movilícense donde Danilo vaya hagan hagan huelga hagan cosas vamos a prohibir prohibirle la visita sorpresa pero nada no se tenga eso mire el caso de Zapete Zapete le está poniendo en las manos a la oposición el tema para combatir a González en vez de hacer campaña electoral la oposición debería estar para tratar de sacar de circulación a Gonzalo Castillo y sacando a Gonzalo Castillo le está creando un problema al PLD pero no la oposición no quiere tocar eso ay no ay no ahorita viene Danilo nos saca expediente a nosotros y le voy a decir por qué es tan fácil sacar el expediente a la oposición porque son tan sinvergüenza como el Estado y muchos de esos tigres que están ahí son tigres con expedientes y por eso no se atreven no hay calidad moral para hacer una lucha por eso se quedan ellos los sinvergüenza y Gonzalo Castillo se quedan así de sencillo miren y Gonzalo Castillo